Los partidos Acción Nacional, PAN, Movimiento Ciudadano, MC, y de la Revolución Democrática, PRD, interpusieron respectivas denuncias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por uso indebido de recursos públicos con fines electorales al llamar, desde su conferencia matutina, al voto a favor de Morena y sus aliados y al vincular ese llamado a la continuidad de los programas sociales. Desde finales de marzo, el presidente López Obrador ya había anunciado en sus conferencias matutinas en Palacio Nacional que pediría el voto para su partido, con la finalidad de tener mayoría en el Congreso y así poder aprobar reformas constitucionales sin la participación de los partidos de la oposición. Tras el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, a la primera parte del llamado Plan B Electoral, el presidente retomó el martes que su Plan C es que en 2024 su movimiento tenga la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales sin obstáculos. Este jueves, el mandatario federal insistió en que no solo se debe votar por el candidato presidencial de Morena, sino por diputados y senadores para que la transformación cuente con mayoría calificada en el Congreso introdujo varias preguntas. ¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? ¿Ya sabes también por quién vas a votar? ¿Quieres que sigan las pensiones? ¿Ya sabes por quién votar? La representación del PAN ante el Instituto Nacional Electoral acusó al mandatario de promover el voto de manera indebida. Acción Nacional indicó que en la mañanera del 9 de mayo, el presidente López Obrador hizo un llamado a tener la mayoría calificada de 334 diputados para poder realizar reformas constitucionales, lo que denominó como Plan C. Se desprende con toda obviedad que se refiere a las diputaciones y senadurías ocupadas por Morena, partido, del Trabajo y Verde Ecologista de México. También es claro que el presidente de la República, de manera indebida, solicita de forma expresa el voto para que los futuros integrantes del Congreso de la Unión sean aquellos que apoyen la transformación y no permitan la subsistencia de un supremo poder conservador. Expuso la representación panista. En este contexto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, INE, en contra del presidente por el llamado expreso a votar por Morena en las conferencias que realiza diariamente en Palacio Nacional, como parte de su llamado Plan C. Con ese pretexto, durante la mañanera, desviando recursos públicos, desviando recursos de comunicación social del gobierno y vinculando su llamado a voto con programas sociales, estableció que el Plan C del régimen era volcar todos los recursos a su disposición para ganar la mayoría calificada en 2024 y para triunfar electoralmente en los comicios, explicó. La denuncia también es en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, el partido Morena y, ¿quién o quiénes resulten responsables? El diputado Jorge Álvarez Maínez refirió que la presunta violación a la legislación electoral también afecta a los procesos electorales que se realizan actualmente en el Estado de México y en Coahuila. En tanto, el PRD interpuso una queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador Anteline, por sus expresiones en la que llama a tener mayoría calificada el próximo año, al advertir que está coaccionado el voto de la ciudadanía. La denuncia fue presentada por la violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, así como por uso indebido de recursos públicos. En su conferencia matutina del 11 de mayo, el jefe del Ejecutivo expresó, porque aun cuando los legisladores de la transformación son mayoritarios, no alcanzan a tener mayoría calificada, pero sí podrían tener mayoría calificada si se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en 2024. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar. El PRD señaló que además de coaccionar el voto de la ciudadanía, está haciendo notar que si no se vota por su proyecto de transformación en 2024, los ciudadanos dejarán de recibir programas sociales como las pensiones de adultos mayores. Recordó que el principio de neutralidad exige a todos los servidores públicos que el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la normalitiva aplicable, por lo tanto no pueden intervenir de manera directa o indirecta en las elecciones.